Ahora estuve reconstruyendo aquí en Serrida para una bola de agua en el acuario para la gente que se va a hacer campeón. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Por esta sofocación, por esta incomodidad, por esta sofocación, por esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. No puedo más que me tiren la toalla. Aunque diga tu corazón. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más.